VINIERON AL OTRO LADO DEL MAR A LA REGION DE LOS GADARENOS Y CUANDO JESÚS SALIÓ DE LA BARCA UN HOMBRE POSEÍDO DE UN ESPÍRITU MALO ENSEGUIDA VINO A SU ENCUENTRO ESTE HOMBRE TENÍA SU MORADA EN LOS SEPULCROS Y NADIE PODÍA ATARLE Y AÚN CON CADENAS PORQUE MUCHAS VECES HABÍA SIDO ATADO CON GRILLOS Y CADENAS MAS LAS CADENAS HABÍAN SIDO HECHAS PEDAZOS POR EL Y DESMENUZADOS LOS GRILLOS NADIE LE PODÍA DOMINAR Y SIEMPRE DE DÍA Y DE NOCHE ANDABA DANDO VOCES EN LOS MONTES Y EN LOS SEPULCROS E HIRIÉNDOSE CON PIEDRAS CUANDO VIÓ PUES A JESÚS DE LEJOS CORRIÓ Y CAYÓ DE RONILLAS DELANTE DE ÉL SAL DE ESTE HOMBRE ESPÍRITU INMUNDO Y CLAMANDO A GRAN VOZ CON UN FUERTE ALARIDO DIJO ¿QUÉ TIENES CONMIGO JESÚS? HIJO DEL DIOS ALTÍSIMO TE CONJURO POR DIOS QUE NO ME ATORMENTES ¿CÓMO TE LLAMAS? LEGIÓN PORQUE SOMOS MUCHOS VIVIENDO DENTRO DE ESTE HOMBRE Y LE ROGABA MUCHO QUE NO LOS ENVIASE FUERA DE AQUELLA REGION ESTABAN LÍ CERCA DEL MONTE UN GRAN HATO DE CERDOS PASIENDO Y LE ROGARON TODOS LOS DEMORIOS DICIENDO DÉJANOS ENTRAR EN ESOS CERDOS Y LUEGO JESÚS LES DIO PERMISO Y SALIENDO AQUELLOS ESPÍRITUS INMUNDOS ENTRARON EN EL CERDOS Y EL ATO DE DOS MIL CERDOS SE PRECIPITÓ EN EL MAR POR UN DESPEÑADERO Y EN EL MAR SE AHOGARON Y LOS QUE APACENTABAN LOS CERDOS HUYERON Y DIERON AVISO EN LA CIUDAD Y EN LOS CAMPOS Y SALIERON A VER QUE ERA AQUELLO QUE HABÍA SUCEDIDO VIENEN A JESÚS Y VEN AL QUE HABÍA SIDO ATORMENTADO DEL DEMONIO SENTADO VESTIDO Y EN SU JUICIO CAVAL Y LES CONTARON LOS QUE LO HABÍAN VISTO COMO LE HABÍA CONTECIDO AL QUE HABÍA TENIDO EL DEMONIO Y LO DE LOS CERDOS Y COMENZARON A ROGARLE QUE SE FUERA DE SUS CONTORNOS AL ENTRAR EL EN LA BARCA EL QUE HABÍA ESTADO ENDEMONIADO LE ROGABA QUE LE DEJASE ESTAR CON EL MAS JESÚS LE DIJO NO VETE A TU CASA A LOS TUYOS Y CUÉNTALES CUÁN GRANDES COSAS EL SEÑOR HA HECHO CONTIGO Y COMO HA TENIDO MISERICORDIA DE TI Y SE FUE Y COMENZÓ A PUBLICAR EN DECÁPOLIS CUÁN GRANDES COSAS HABÍA HECHO JESÚS CON EL Y TODOS SE MARAVILLABAN